Es la vida un libro que no puedo yo leer Un idioma extraño que no acierto a comprender Naces preguntando y te mueres sin saber Para que has luchado y quien te mando a nacer Es la vida para algunos un sueño jugar Sin embargo para otros una eternidad Siempre el más fuerte el que impone su verdad Y siempre el más débil el que tiene que callar Para llegar no levantar la voz Me pregunto lo que habrá más tarde Y me pierdo en la oscuridad Porque no tengo respuesta para contestar ¿Hasta dónde voy a dirigirme? ¿Hacia dónde debo caminar? Yo no sé lo que pueda encontrarme al final En el teatro de la vida yo quiero saber Dónde está mi sitio y cuál es mi papel Todo cambia, todo mira a mi alrededor En un mundo extraño que ha perdido el corazón Y yo que confundido estoy Y yo que confundido estoy Me pregunto lo que habrá más tarde Y me pierdo en la oscuridad Porque no tengo respuesta para contestar La vida es un sueño La vida es un sueño Y la muerte es un sueño Todo lo que pase es un camino Sorpresas nos pueden dar Me pregunto lo que habrá más tarde Y me pierdo en la oscuridad Porque no tengo respuesta para contestar Porque no tengo respuesta para contestar Canto porque cantando Todo puedo disipar Con el correr de los años La experiencia me ha dado más Me pregunto lo que habrá más tarde Y me pierdo en la oscuridad Porque no tengo respuesta para contestar Los golpes enseñan ¡Gracias! Me pregunto lo que habrá más tarde Y me pierdo en la oscuridad Porque no tengo respuesta para contestar ¿Qué será? Ay, ¿qué será? Lo que te quita y te pone ¿Qué será? ¿Qué será? Me pregunto lo que habrá más tarde Y me pierdo en la oscuridad Porque no tengo respuesta para contestar ¿Hasta dónde iremos? Yo me pregunto Es un velo de misterio Que todos vivimos juntos Me pregunto lo que habrá más tarde Y me pierdo en la oscuridad Porque no tengo respuesta para contestar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!